De Girón, estar aquí con la ciudadanía siempre es fantástico. La experiencia ha sido muy buena y para nosotros, desde el Ministerio de Minería, también particularmente importante. Tenemos uno de nuestros proyectos estratégicos, que es Loma Larga, que está acá en el sector, así que ha sido un muy buen fin de semana. ¿Y qué es lo que se ha tratado específicamente sobre este tema que causa preocupación en la ciudadanía e incluso ayer llamó a ciudadanos que hicieron una protesta por este proyecto? Mira, yo creo, y siendo muy honesto, transparente y sin ánimos de ofender a nadie, yo creo que la preocupación parte del desconocimiento, desafortunadamente, y quizás desconocimiento por errores propios nuestros como gobierno de informar de manera adecuada. Porque se puede hacer una minería de manera responsable, se puede hacer una minería coherente, se puede hacer una explotación minera que beneficie principalmente a las áreas de influencia, es decir, precisamente a Girón, a San Fernando, a las diferentes parroquias, a San Gerardo, a Chumblín, a Victoria de Portete, al mismo Cuenca y a nivel nacional. Y se lo puede hacer siendo muy responsables con el ambiente, siendo muy responsables con el manejo del agua y articulando diferentes emprendimientos. Miren, aquí tenemos un ejemplo real, no en el discurso, un ejemplo real de que se puede desarrollar un proyecto minero y al mismo tiempo podemos tener emprendimientos privados, asociativos, en este caso, de mujeres que trabajan en temas agrícolas, de producción agrícola, etc. ¿Qué garantías se tiene? Miren, en primer lugar, en el tema de socializar, realmente hacer un trabajo mucho más cercano. Nuestra viceministra ya estuvo aquí hace unas semanas visitando el sector, visitó el proyecto, se reunió con las comunidades, yo haré lo mismo en las próximas semanas, estar aquí de manera permanente. Obviamente exigir desde el ministerio que la empresa siempre haga sus procesos de socialización de manera adecuada y acercarnos a la ciudadanía, que es lo principal. Eso hemos hecho en otros lugares del país con muy buenos resultados. Y la garantía de que los temas ambientales se cumplan, recordemos que tenemos una autoridad ambiental fuerte, como es el Ministerio del Ambiente, que tiene una normativa fuerte y que se exigirá el cumplimiento y que ellos tienen toda la capacidad legal para que si es que algún plan de manejo ambiental, eventualmente, como tú dices, en un supuesto de que en cualquier etapa un proyecto minero genere algún tema de contaminación o un manejo no adecuado del plan ambiental, evidentemente el Ministerio del Ambiente podrá sancionar e incluso retirar la licencia ambiental, lo que paralizaría un proyecto. Y segundo, lo mismo pasa con la autoridad del agua. Tenemos la Senagua, Autoridad Única del Agua, que no existía antes de nuestro gobierno. Me llama la atención que mucha gente que critica no criticaba antes. Nosotros, este gobierno generó la institucionalidad para el agua y aparte se aprobó una ley de aguas. Entonces, es decir, tenemos toda la estructura legal, toda la estructura desde el punto de vista del Ejecutivo con el Ministerio del Ambiente.